Con el grifo termostático al máximo de temperatura, saltamos el seguro, máximo de temperatura. Abremos y hasta que salga también el agua, vamos a aprovechar el sobrante. En lugar de arrojarlo por la encantarilla, lo aprovechamos para el cubo de la fregona. Si tenemos agua limpia para fregar, lo podemos aprovechar para regar en verano los tiestos y las plantas. Ahora vas y lo cascas.